Corte Suprema y Procuraduría solicitan reactivación de seguridad para Dey Vásquez. La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría han solicitado el restablecimiento del esquema de seguridad de Dey Vásquez después de que la Jefatura de Protección de la Presidencia de la República decidiera retirarle la protección. Una reciente decisión de la Jefatura de Protección de la Presidencia de la República de retirar el esquema de seguridad de Dey Vásquez ha desencadenado una serie de reacciones que han creado pujas legales. Vásquez, quien es la principal testigo en la investigación que adelanta la Fiscalía contra Nicolás Petro por presuntos delitos relacionados con el financiamiento irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, quedó sin protección desde el pasado 31 de julio. La notificación oficial que le fue entregada a Vásquez el 17 de julio, detalla que el retiro de las medidas de seguridad se basó en supuestos incumplimientos de sus deberes y obligaciones como beneficiaria de medidas de protección. Sin embargo, el colombiano conoció que la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación solicitaron que se le devolviera el esquema de seguridad a la testigo y exesposa de Nicolás Petro. Según el informe que había sido entregado por la Casa de Nariño, Vásquez habría realizado salidas sin la debida autorización del esquema de seguridad asignado. Sin embargo, Vásquez ha desmentido estas alegaciones y ha calificado el informe como falso. En una serie de declaraciones públicas, la testigo afirmó que el documento presentado por las autoridades contenía errores significativos. Según Vásquez, el informe afirmaba incorrectamente que había estado sin contacto físico con su esquema de protección durante 11 días cuando ella se encontraba en su apartamento y enfrentaba problemas recurrentes con el vehículo asignado que estaba frecuentemente en el taller. Además, Vásquez criticó el régimen de protección por las restricciones para la solicitud de desplazamientos. Explicó que el personal de protección le alegaba que solo estaba disponible para desplazamientos previamente autorizados y que en situaciones de emergencia debía solicitar el acompañamiento con una anticipación de tres horas. Esto, según Vásquez, hacía imposible responder con rapidez a cualquier situación urgente. La controversia ha llevado a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría a intervenir en el asunto, solicitando de manera urgente que se restablezca el esquema de seguridad de Vásquez. Ambos organismos han resaltado la importancia de protegerla, dado su rol crucial como testigo en el proceso judicial que involucra a Nicolás Petro. La solicitud de reactivación de protección refleja la preocupación por la seguridad de Vásquez y la necesidad de garantizar que pueda testificar sin temer por su integridad física.